Hola, soy Isabel Montiel. Hoy vamos a hablar de la lección 4 en el subvídeo, el primero, el 001, que debo observar en el aula de prácticas. Esta es una sesión de introducción a la metodología y a las competencias clave. Enseñar mediante un enfoque centrado en competencias clave, anteriormente llamadas las competencias básicas, repercute directamente en la metodología que vamos a emplear. Por ello es interesante cuando estéis en el aula observar cuál es la metodología que utilizan vuestros profesores. A ser posible entrar en más de un aula, si es posible con diferentes profesores aunque tengáis un solo tutor. Observar esa metodología. La metodología es una palabra compuesta por tres vocablos griegos. Meta hace referencia a más allá, odos el camino y logos el estudio. En nuestro caso, como profesores, hace referencia al método que usaremos para conseguir que nuestros pupilos vayan más allá en su estudio. Hace referencia a la selección de técnicas concretas para transmitir nuestros conocimientos y facilitarles así el aprendizaje. Así pues, la metodología depende de los postulados que cada profesor crea que son válidos. Aunque evidentemente hay unas modas en metodologías, siempre es importante el profesor. El postulado que el profesor crea que es válido es el que va a hacer que su metodología sirva para que esos pupilos vayan más allá. Consigan un aprendizaje más importante y más significativo de la materia que estamos impartiendo. La manera de enseñar la lengua extranjera ha variado sustancialmente en los últimos 25 años. Como todos sabemos, desde los enfocos estructuralistas y gramaticales hasta el enfoque que actualmente usamos basado en tareas y el enfoque CLIL cada vez más extendido en la actualidad. Es decir, esas siglas que hacen referencia al content and language integrated learning. De nuevo el profesorado, especialmente de lengua extranjera, se ve abrumado por el cómo. ¿Cómo puedo mejorar el nivel de comunicación de mis estudiantes? Pues los informes internacionales muestran unos niveles de comprensión y expresión en la lengua extranjera en alumnos de 15 años, españoles, poco, muy poco deseables. Está claro que la responsabilidad no recae únicamente en el sistema educativo ni en la formación del profesorado de lengua extranjera. Pues por ejemplo, en la mayoría de los países que sí presentan buenos niveles, esos estudiantes desde niños acostumbraban a ver la televisión en versión original. No ocurre así en España. Pero tampoco debemos echar balones fuera y debemos aceptar que el método que emplee el profesor sí puede hacer que los alumnos aprendan más o menos y aprendan de una forma más interesante para ellos. Lo cierto es que tanto las necesidades individuales de nuestros alumnos como las circunstancias especiales de los centros en los que nosotros enseñamos nos llevan a decir que no podemos apoyarnos en una sola metodología, sino que debemos basarnos en ese llamado enfoque ecléctico que siempre decimos que nos permita adaptar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje a las circunstancias de cada momento. Hablemos ahora del enfoque comunicativo, evidente. No olvidemos que la metodología en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras experimentó un cambio crucial a raíz de la divulgación y aplicación del llamado enfoque comunicativo, pero ya ha surgido a finales de los años 70, es decir, hace ya mucho de aquello. Y a partir de entonces, además de los objetivos, los contenidos se enriquecieron con la incorporación de los procesos de comunicación, con consecuencias que fueron evidentes para la visión didáctica general del enfoque y naturalmente para el posterior diseño de los materiales. Esto es muy importante, pues el diseño de los materiales y el método que empleará el profesor están íntimamente relacionados. Si empleas un determinado método, diseñarás los materiales de una determinada manera. Por eso es a veces complicado impartir las clases según los criterios del libro de texto, puesto que tienen un diseño específico para un método determinado. Y por ello yo insisto en que reflexionemos sobre esto y empieza a considerar la elaboración de tus propios materiales. Pues si cuanto antes empiezas a elaborar materiales, estarás diseñando unas unidades que van acorde a tu método y al método también que se esté utilizando en ese momento. A continuación explicaremos el concepto de competencia clave o competencia básica, ya que esto es, yo lo llamo the in thing, es decir, evidentemente las modas nos llevan a hablar de determinados aspectos en la enseñanza. Hoy en día se habla mucho de las competencias clave, hasta muy recientemente llamadas competencias básicas, y desde mi punto de vista se explican estas competencias en muchas ocasiones de una forma muy teórica, es decir, alejada de lo que sería su propia esencia. Así en próximos vídeos hablaremos y explicaremos este concepto de competencia clave para ver su importancia dentro de ese diseño de los materiales. Gracias por vuestra atención.